La empresa azucarera de las Tunas y Comunales son las entidades donde más se aprecia el robo de combustible en este territorio. Entre las dos presentaron un faltante el pasado año de más de 30.000 litros. El presidente cubano destacó que todo pasa por problemas organizativos y de control por parte de los directivos de las empresas. El combustible es lo que más le cuesta a este país. Nosotros entre combustible y alimentos gastamos casi toda la divisa que le he interpuesto. Y el principal problema que tiene el país es energético. Y nos están robando el combustible. ¿Cuántos venden aquí los servicentros de CUPED a los carros particulares? 0,3 litros. Y los carros particulares no se paran. Y todo eso con combustible es robado. Eso no se puede permitir. Nosotros tenemos que tener más conciencia de eso. Si nosotros pudiéramos descargar al país del peso que es hoy el pago de combustible, siempre tendríamos que comprar una parte y otra parte lo tenemos que resolver con el tema del cambio de la matriz energética y otra parte con el ahorro. O por lo menos que no nos roben. ¿Cuántas cosas más se pueden hacer con el combustible que nos roban? Díaz-Canel dijo que hay que ser más severo con las personas que roban combustible y ante estos hechos no puede haber impunidad. Le hemos pedido a la Fiscalía y a los órganos de control de que hay que llevar los procesos de investigación hasta el final. ¿Quién robó? ¿Quién comercializó? ¿A quién le comercializó? ¿Y dónde está el combustible si queda alguno almacenado o el dinero equivalente a ese robo? Pues aquí no se regala el combustible. Aquí el que lo roba lo vende. Pues si no la gente va a la cárcel, pasan cuatro años, tres años en la cárcel, después por buena conducta, libertad condicional al 50% de la condena y después a disfrutar el dinero que robaron. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros reiteró que el robo de combustible hay que enfrentarlo de inmediato en todas las entidades del país. Desde las Tunas, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.